la esmeralda para mostrarles otro grupo más disponible coméntenos a continuación don joven las edades y genética de esos ejemplares pues acá tenemos dos hembras son tres pero una ya está apartada tenemos esa 008 ella es de transferencia de embrión el exige ella es hija de santado en una vaca jaguar tenemos la otra va rosa también es la directa de avanzado en vaca jaguar muy bien amigos ganaderos les presentamos a continuación tres no había disponibles acá de serrancho la esmeralda cuéntanos algunos detalles sobre éstas pues tenemos ahí tenemos dos hembras y un macho la primera que tenemos acá estaba rosa cara blanca es una hija de santado es hija directa es de fertilización in vitro y la madre de ella es una hija de jambar ahí la tenemos disponible siempre el mismo trámite para apartar la verdad pero el mismo acá tenemos también este becerro es él es hijo de sanzayito en una vaca que es de transferencia de embrión hija de jaguar es el 006 y éste ya está listo ya para entregarse un animal con buenas características de un animal hechero un buen precursor buen barril un color muy bonito con bastante raza la madre de él era una novia muy buena esa ya se vendió no la tenemos disponible pero pues defiende de buena madre y por el padre fue un nieto de sanzao está en medio ya estuvo la verdad que como hemos visto ese día por acá en estas tomas amigos ganaderos son ancho la esmeralda ofrece razas para leche para carne doble propósito y en sus distintas edades vea este no solamente este becerros o toros vea también hay novia disponibles y cruces en este caso también de muy buenas vacas don jovel que se dispone por acá en su rancho pues si tenemos de diferentes opciones esta otra novia que está enfocando allí es también es de fertilización in vitro es una hija directa de sanzao en una vaca jaguar no es novilla todavía es ternera muy bien le presentamos una de novia disponible amigos ganaderos que edad tiene don jovel cuéntenos esa tiene 7 meses de edad es la 9 de 36 una novia muy bonita con bastante belleza racial un buen sistema mamario un buen ombligo bastante profunda y ya está lista para peñar y eso no esa otra que está aquí les tenemos otro ejemplar más de la raza guir cuéntenos don jovel ahí tenemos otra novia guir pura es la 9 73 es una novia que ya está preñada a ella le pusimos el toro sanzadito acá tenemos una novia guir pura es la 12 sobre 1 es una novia que viene del pancho de la azúcar y la tenemos disponible y es tenemos otra novia guir pura y es la 22 sobre 1 acá tenemos otra novia guir pura es la nueva 36 sobre 20 una novia muy bonita con un buen sistema mamario un buen ombligo buena jiva una frente bien complexa unas orejas bien definidas aquí está disponible démosle de l y después y que no siguiendo la tema Aquí tenemos a Carimero. Dele, pues. Dele. Acá tenemos a Carimero. Es un toriete y un quirkuro. Un animal muy manso. Con un buen estilo. Muy prefucio. Un animal profundo. Con mucha mansedumbre. Perro para la vaca también. Casimiro. Casimiro. ¿Qué edad más o menos tiene esta, don Joel? Esta tiene 30 meses. Está disponible, ¿verdad? Sí. No es que la tenga ahí. Sí. Este es el Casimiro. ¿Qué edad? ¿Quién? Dele, pues. No, 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 no. Ok. ¿Usted vende esto? Si alguien se la compra, solo la cría o la vaca también. Pues depende del precio. Como no es barata, la gente puede preguntar. Pero ya cuando les dice el precio, ya ni le contestan ya. ¿Este es de inseminación o de embrión? No, es de monta. Este es una hembra. Nació anoche. Ella es hija de un guirolando. De transferencia de embrión. Él era hijo de Mostro. Mostro es uno de los mejores coros. Que ella brilla. Es una raza de polvo. No, 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 no. No, 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 no. Ahí tenemos la novia 364 sobre 1. Ella es hija de Gurukum de Maripá. Una novia con buen tamaño. Ahí la tenemos disponible. Es la 374 sobre 1. Es la 374 sobre 1. Es la 374 sobre 1.